Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gerencia para Todos aplica estos principios en tu vida profesional, en tu vida personal, para ser más felices. Miren, muy importante, insistimos en el tema del sed mental adecuado y de los principios fundamentales que están recogidos en muchos libros espirituales como en la Biblia. En Juan 1.2 se establece, Amado, yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. Y este principio tiene muchísimo que ver con las bases espirituales para construir nuestra prosperidad y también para lo que aquí hemos denominado el fitness financiero, que se constituye como primer principio en las metas financieras personales, en nuestra salud financiera, en nuestra solvencia y en tener un plan de acción hoy. Se trata de ver nuestro futuro y actuar hoy. Así que, piensa, ¿cómo te imaginas tu futuro financiero? Tienes un plan, vamos a decirlo así, de acción inmediata. Tienes que defenderte de la inflación, surfear la inflación, aplica un presupuesto. ¿Cuál es el campo de juego en el que vas a aplicar estos principios? ¿Cuáles son esas reglas que debes seguir? Eso lo tienes en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Puedes aprender a prosperar, a conservar tu riqueza y a multiplicarla, porque esos son los frutos del trabajo. Y si puedes realizar un emprendimiento, una máquina financiera, con las actividades que más te gustan, ya comienzas con una ventaja. Y es necesario también que tengas conciencia de cómo se va y cómo viene tu dinero. Que tengas conciencia de esos flujos. Así que, aplica la gerencia en tu vida financiera. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.